Comenzamos ahora con el primer vídeo del bloque 1, ¿vale? En este primer vídeo quiero empezar recuperando un concepto que nombraron mis compas en el curso anterior de buenos tratos que es el entender el amor como red. Es importante que entendáis que este curso experto lo estamos haciendo para trabajar sobre violencia de género pero vamos a complejizar un poco esta idea, ¿vale? Vamos a ir un poco más allá aportando cosas a lo que ya explicamos en el curso anterior y entendiendo el amor del bueno como algo que no ocurre solo con referencia a nuestra pareja y que tiene muchísimas más influencias. Es importante que entendáis y es algo que vamos a trabajar en este bloque sobre cómo el desconocimiento de ciertas realidades que atraviesan a las personas con las que trabajamos como profesorado puede hacer en sí que estas personas se sientan en una situación, se sientan y estén, en una situación de incomprensión que puede llevar a tener repercusiones en su salud mental y en su desarrollo cognitivo como personas en el mundo. Por ejemplo, la ley trans que acaba de salir. Las personas no binarias no forman parte de esta ley. Seguimos sin existir, pero existimos, estamos aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué podéis hacer para hacer un entorno muchísimo más seguro y con un amor del bueno que supone aceptar a las personas como son en vuestra aula? Pues hablando un lenguaje inclusivo, donde todas las personas que formen parte de tu clase se puedan sentir incluidas, no solo los chicos y las chicas, sino también todas las personas que no son ninguno de los dos.